Amalia Batista Amalia Bayongue Que tiene esa negra santa Que amarra a los hombres A ella no me amarra Mi boca no me da la gana Le tiro la palangana Y le doy con el mal a mí Amalia Batista Amalia Bayongue Que tiene esa negra santa Que amarra a los hombres Yo no soy como Julián Ni tampoco como Andrés A mí no me puede amarra Pedro Pablo Porque yo tengo mi H Amalia Batista Amalia Bayongue Que tiene esa negra santa Que amarra a los hombres Que es aquello que es verde En medio de la sabana Yo creí que era sacate Y era la maldita Ijuana Amalia Batista Amalia Bayongue Que tiene esa negra santa Que amarra a los hombres Amalia 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 Batista, Amalia Mayombe Que tiene esa negra santa que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Mayombe Que tiene esa negra santa que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Mayombe